Muy entusiasmados por la gran respuesta de la gente, ¿no, Sevalo? Ya ves que parecía más bien cierre de campaña con un gobernador presente ahí, porque la verdad tuvimos ahí alrededor de 10 mil gentes y pues eso nos trae muy contentos, la verdad, Sevalo. Tú dices ahí un eco a tu convocatoria, y hay que decirlo, se hacen las invitaciones, tú dices un eco importante, fíjate que ahí andamos varios medios de comunicación, compañeros y amigos, nosotros somos, luego, luego, andamos criticando todo, ¿no? Pues es parte de nuestra chamba. Estamos viendo la avenida Juárez, Ramón, es la avenida más amplia que hay en este casco urbano, y estaba de ancho a ancho y de largo a largo desde la Iturbide casi hasta la Galeana. ¡Caramba! Más de como 10 mil gentes entonces. Sí, la verdad que muy impresionante, Rogelio, muy impresionante por ese número de gente, y sobre todo muy impresionante por la actitud de la gente. ¿El ánimo? El ánimo, con ese entusiasmo de que me gritaban, ¿sabes qué? A ti te queremos, Ramón, te queremos a ti para presidente municipal de Guatabampo, y eso, pues la verdad, pues, ya me cayó el 20 de que traemos ese gran compromiso y lo vamos a sacar con mucho gusto. También comentarte que, fíjate que ese día, Rogelio, se dio algo muy especial, que es histórico, pues, de que empezó a salir por las calles de la Prinoventa, de los jurys, salían así gente reunida, grupos de 200 gente, 30 gente, juntos se vinieron por las calles caminando hasta llegar al evento ahí, lo que es la Juárez. Fíjate que sí lo vi, me llamó la atención, no recuerdo al menos en mi corta existencia, porque es donde me ves tú chavo todavía, tú chavalo, fíjate que no recuerdo yo haber visto algo así, es la primera vez, al menos que así lo veo. Ramón, pero ¿esto qué implica, Ramón? O sea, el que la gente te brinde el apoyo, que la gente te demuestre ese afecto, ese aprecio, esa confianza, implica muchas cosas, Ramón Díaz, chaval. Pues implica mucha responsabilidad, ¿no, Rogelio? Claro. Mucha responsabilidad, pero yo te quiero decir que, pues, estamos listos para entrarle de lleno a este proyecto, venimos con toda la buena intención, Rogelio, de trabajar derecho para Guatabampo, de trabajar con un gobierno de puertas abiertas. La gente está deseosa por ser escuchada, por ser atendida, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto, nosotros nos vamos a salir con el cuerpo de funcionarios a las colonias, a las comunidades, para atender directamente a todos los problemas de la gente, ¿no? Yo te quiero comentar que en el caminar que hicimos en la precampaña, pues anduvimos por todas las colonias y todas las comunidades y vimos fuertes problemas de rezago en los servicios. Servicios públicos. Servicios públicos, sobre todo. La gente se queja mucho por la falta de agua potable, ¿no? Aquí en Guatabampo, Rogelio, pues hay comunidades que les estamos mandando pipas con agua porque no tienen ni para cocer un kilo de frijoles o para lavar un plato, no tienen nada. Y a veces ni les mandan. ¿A quién ha hablado? Sí, no, sí, es un problema muy fuerte, te digo, porque nosotros vamos a conducirnos con la verdad y entonces vemos un rezago muy preocupante porque también muchas familias no tienen luz eléctrica en las casas, falta ampliar esa red eléctrica, falta, hay mucha contaminación con las letrinas, necesitamos ayudar a esas comunidades con su drenaje, Rogelio, necesitamos ponernos ya, agarrar el toro por los cuernos con Guatabampo y sobre todo sacar los problemas que tienen más prioridad, ¿no? Claro. Que tratar de mejorar la salud, sobre todo si tenemos agua, si tenemos drenaje, pues la gente vive más saludable. ¿Pasa de excusas, Ramón? Yo a veces escucho a algunos políticos, a algunos aspirantes a diferentes cargos, es que no pude por esto, es que el gobierno federal, es que el gobierno estatal, como que los ciudadanos estamos cansaditos de excusas también, ¿no? Quisiéramos resultados mejor. Sí, claro, y sobre todo atacar los servicios básicos, el agua potable es clave, pues cómo te bañas, pues cómo te hace a los niños, o sea, es clave. Yo no veo justo, pues, de que se le dé trato a esa gente, hay que priorizar las necesidades y va a ser uno de mis ejes importantes de agarrar la inversión para ir a darle esa calidad de vida. ¿Pero podrás tú como presidente solo, Ramón, o cómo le vas a hacer? No, 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 para nada, tenemos al mejor aliado, Rogelio. ¿Quién? Pues a nuestro amigo, al gobernador. El gobernador, Guillermo Padres. Está puesto para ayudar a Guatabampo, ya platicamos con él, ya le hicimos ver todos estos problemas que estamos teniendo aquí y está bien puesto para apoyarnos, ¿no? Lo vamos a hacer con mucha honradez, con mucha humildad, como siempre nos hemos comportado, Rogelio. Y atención, Ramón, porque si hay algo que adolece y lo hemos vivido, es que vas a los ayuntamientos, tocas la puerta, no está, no vino, mañana, pasado, y así estás, entonces mucha gente no puede estar esperando hasta que el presidente se le antoje atenderlo, ¿no? No, es que tienes que ser práctico en un gobierno municipal, Rogelio, mira, aquí lo que pasa, pues llega un presidente municipal y ya se cree Juan Camanei, se cree Juan Camanei, entonces no, no se vale. El presidente municipal es un trabajador de la gente, pues la gente lo pone con su voto el día primero de julio y a la gente hay que cumplirle, Rogelio. Claro. Yo le ofrezco a esa gente, pues, que está batallando ahorita, nosotros, si llegamos a ese cargo, que gracias a Dios va a pasar, vamos a salirnos con los funcionarios, a las comunidades, a la Unión, al Lechoropo, al Pozo Dulce, al Saguara, a todos lados, sacar a los funcionarios desde su oficina, ir a atender personalmente a esa gente que adolece de esos servicios públicos y solucionárselos de raíz, Rogelio. Claro. De raíz, de una vez por todas, que si hay falta agua potable, vámonos, recio, vamos a construir un buen pozo, si se ocupa un tanque elevado, vamos a poner el tanque elevado, si se ocupa drenaje, pues vamos consiguiendo el drenaje, ¿no? Claro. Tenemos la relación ahí, pues, con los funcionarios de Hermosillo, ya está César Blexifer, que es de aquí de Guatabampo, que trabaja como delegado a la Conagua, lo vamos a involucrar también para que nos ayude a solucionar ese dren, las ánimas que tanto daño nos está haciendo aquí en Guatabampo, con esas enfermedades ahí en el PRI 90, en la Guadalupe Ríos, todos esos focos de contaminación, Rogelio, irlos atacando ya en calientito. Qué bueno que tocaste ese punto, Ramón, qué bueno que tocaste, nadie ha tocado ese punto, nadie ha dicho del foco de contaminación que años tras años, tras años hemos estado comentando de ese drenaje en las ánimas, échenle ganas en ese asunto. Otra cosa, Ramón, ¿cómo ves en el ámbito, sé que vas en fórmula, te veo muy amalgamado en un equipo con un Chito Díaz, es un Pancho Ur, que es una maestra muy querida, Shirley Vázquez, allá a la cabeza la señora Josefina, que también está en la pelea. No, sí. Máximo Tón, Max. Yo la verdad, Rogelio, encantado con el equipo, encantado con la fórmula panista. ¿Por qué? Porque tenemos el gran jefe ahorita, que es nuestro gobernador, que es el que nos está nosotros ayudando para que formemos esa gran fórmula. Pues decirle a toda la gente que tenemos a una gran mujer como candidata a la presidencia de la república. Shirley. A Josefina Vázquez Mota. Ah, perdón, arriba. Sí, a Vázquez Mota y la que la ocupamos a ella, porque es una mujer diferente que ha demostrado ser honrada, que hemos demostrado tener pantalones, que ha demostrado que tiene palabra. Vamos apoyándola a ella, porque las mujeres saben cuidar más a nuestros hijos, saben cuidar más a las familias. Entonces, yo les encargo ahí a Josefina Vázquez Mota. La verdad, también me da mucho gusto. Nos acompañaron ahora en el arranque de campaña El Chito Díaz y Pancho Burques, Rogelio. Y a mí me da mucho gusto cuando vienen ellos, porque son dos personajes. Sí. Son dos personajes, la verdad, porque saben mucho. Son gente de palabra y son gente de mucha experiencia. Yo ya platiqué mucho con ellos. Ya les dije que voy a ser muy pilili con ellos. Voy a ir a cortearlos, porque ocupamos aquí dinero para las mujeres, madres solteras, que quieran tener su propio changarro. Les vamos a conseguir esos créditos, Rogelio, para que se levante ese negocio familiar. Algo trae ahí, lo comentaba contigo, ¿no, Ramón? El día que estuvieron ahí en la apertura, Pancho Burques trae una propuesta interesante, ¿no?, para la mujer. Un programa que implementó y que obviamente junto contigo y ya como senador, obviamente lo podrán aterrizar aquí en Guatabampo. Ramón, fíjate que graciamente el tiempo se nos está yendo muy rápido. ¿De dónde vienes, eh? Venimos ahí de dos desayunos, Rogelio. Ah, ¿desayunaste dos veces? Dos veces, de dos desayunos vengo ahorita. ¿Y eso por qué tanto? No, porque ya la gente nos está hablando en las casas. Ya aprendió esto, Rogelio. Ah, ok. Esto ya aprendió. Ya la gente dice, queremos a Ramón Díaz en mi casa, lo invitamos a un desayuno. Echar la platicada. Echar la platicada con ellos, decirle nuestras propuestas, decimos de lo bien que queremos trabajar para Guatabampo. Perfecto, me llegó aquí una información que vas a tener un recorrido por el Lechoropo y que ahí en la plaza va a estar la, ¿quermés se llama? La quermés de Max. Sí, así es. ¿La invitación, no? Sí, la invitación a todos ahí, pues también pues encargarles a Maxis Motón, ¿no? O sea, va lo inquieto que trae muchas ganas, que ahorita anda sumando un proyecto más de los que trae el gobernador, zapatos para todos los estudiantes de la educación básica. También encargarles allá a nuestra maestra Silvia Vázquez que trae muchas ganas de ser diputada y nos urge a Guatabampo tener un diputado panista que vaya y apoya a nuestro gobernador en el Congreso para que apoyen esos programas sociales que tanto ocupamos en Guatabampo, Rogelio. Perfectamente, bien. Ramón, tenemos llamadas, cuatito y mensajes, caramba. Se prendió ahora sí todo el teléfono aquí, dice de Colonia en Laguna. Felicita a Ramón Díaz de parte de Lugurdez Castro Rivera. Cuenta con todo el apoyo, Ramón Chavalo, dice Colonia en Santa Cruz. Saludos a Ramón Díaz, cuenta con todo el apoyo y siguen ahí las llamaditas. Saludos a todos allá. Tengo por acá más mensajes, dice Lázaro Cárdenas, estamos con siempre. Bueno, ¿qué más? Bueno, son muchos mensajes, Ramón, y desgraciadamente el tiempo en radio se nos va bien rápido y voy a despedir casi el programa. Me da gusto saludarte, Ramón. Bonita apertura. ¿Sigues chambeando? ¿Qué te parece si seguimos dejando la puerta abierta para platicar un poquito? Parece que por ahí quieren debatir, quieren mesas de análisis y todo ese rollo. Ahí lo vamos viendo, yo creo que sería bueno. Sí. Aquí está una mesa por lo pronto, ¿no? Mira. Con cada uno de ustedes. Todo a su debido tiempo, ¿no, Rogelio? Claro. Todo a su debido tiempo. Ahorita el principal debate que traemos es con la gente debatada. Con los ciudadanos. Con los ciudadanos. Con esos hay que debatir. Así es. Yo voy para la tarde, voy al Echoropo, voy al Torocoa, voy a los Huibores. Ahí es donde yo voy a debatir con la gente para ir a solucionar los problemas, ¿no? Que ahí te debata la gente. Lo otro, lo otro. Para todo hay tiempo, ¿no? Oye, Ramón. Lo vamos a programar con tiempo. Oye, Ramón, que la gente te debata ahí, ¿no? Ahí. ¿Qué es el interés? Eso es lo real, eso es lo real, Rogelio. Lo otro, lo otro, pues, son, a cierto punto son fantasía, ¿no? Para, para, pero sí, lo que me gusta a mí es el trato, el trato directo con la gente, es lo que buscamos. Perfectamente, bien. Ramón Díaz Nieblas, le agradezco muchísimo, Chavalo, como siempre. Seguimos platicando. Muchas gracias, Rogelio. Un saludo a toda la gente. Muy amables. Órale, pues, suerte. Luego, luego. Bueno, pues, estamos en la parte final, prácticamente.